Ya se va a tu negro santo, ya se va con las guerrillas, si me paras de fumar al aire, para llorar de mí a los campos santos. Música Desde André y ya me voy a marchar, dentro de las pilas de la rebelión, si me canto el cielo, mi sangre les doy, por los desplazados de nuestra nación. Música Uta, como reto, como reto, como reto, como reto.